El mundo del K-Pop se llevó una gran sorpresa el 26 de junio. Medios coreanos reportaron que 5 de las 9 integrantes del grupo de K-Pop femenino Fromis barra 9 sufrió un accidente automovilístico. Las cantantes habían anunciado el estreno de From Or Memento Box y ahora cancelaron todas sus actividades tras lo ocurrido. La agencia Pellis Entendermen anunció mediante un comunicado oficial que Ha Xiong, Xi Wong, Xio Xiong y Xihiong sufrieron un accidente de auto el día 25 de junio y tras pasar por emergencia en un centro médico se dictaminó que las cantantes dieran sus actividades por cancelado. Aparte, la agencia también confirmó al público y a fans de Fromis barra 9 que afortunadamente las integrantes no cuentan con lesiones graves y que todas ellas fueron inmediatamente trasladadas a emergencia para ser examinadas y recibir tratamiento. Además, la agencia informó que las 5 integrantes volvieron a ser evaluadas el día domingo 26 de junio y los doctores les recetaron medicina para los dolores musculares y los moretones. De igual manera, se confirmó que no cuentan con fracturas.